Haciendo el muro de Trump Haciendo el muro de Trump Trabajo duro, sí señor Pero pagan mejor El sueldo acá es mejor Haciendo el muro de Trump Donald me contrató para auditarle la obra Pero no puedo evitar hacer diablunas O sea que trabajando duro para el mismo hombre xenófobo Que te llamó Bad Hombre Espérate, primeramente güey Lo de Bad Hombre no era conmigo Y segundamente yo solo trabajo para una persona muy especial Que se llama Mi Economía Chamba, chamba güey Caballero, tú sabes cuál es la regla número uno de un show, man La mala publicidad no existe, man Esto lo que es, un show político ¿Y tú crees que cuatro años son suficientes para sacar al poco de millones de latinos que somos acá? Por favor, ni cuatro ni ocho Además con estos mismos materiales ya estamos trabajando en un plan B Es duro trabajar con estos cuates Pero hay que reconocer que te partes de risa Cabando el túnel de Trump Cabando el túnel de Trump Si arriba no puedes pasar Debajo hay que intentar Y nadie nos va a parar Cabando el túnel de Trump ¡¡¡¡¡ Trompit, trompit, trompit